Retorna el verano y retornan los reclásicos del verano Como los pelados que cuando se ponen el dente parecen reggaetoneros Pelados, reggaetoneros, pelados, reggaetoneros Pelados, reggaetoneros Como las casas en verano que se transforman en boliches Si retorna una y otra vez es un clásico como tu Pepsi 1.25 retornable que se reconviene porque se rinde un cuarto más Y ahora con la promo RIT Clásicos Buscá debajo de las tapas de color las palabras Pepsi, Pepsi Life, Paso, Paso Life o Mirinda Y ganá miles de valiosas Con Pepsi viví esta promo ahora